Cuando escuchas esa palabra, persona feliz, ¡ay! se está riendo, está todo el tiempo en plenitud. La felicidad es un proceso más profundo, más interno, que tiene que amalgamar algo. Cuatro conductas clave de la gente feliz. A ver, si yo te preguntara ahorita, a ver, dime una conducta clave que la gente feliz tiene, yo diría la sonrisa. Vendrá incluido eso en lo que viene a decirme Rayo Guzmán, que es escritora, conferencista internacional. Porque a veces creemos que la felicidad es estar todo el santo día riéndose. Así es. Yo siempre he dicho, eso es estar loco. A ver, si estás todo el santo día riéndote, oye, eso es tan trastornadita. Imagínate, hola, vengo a darte el pésame, ¿cómo estás? Pues imagínate todo el santo. Hay personas que les ponen el chip en un curso de actitud positiva, de que hay que andar sonriendo todo el día y salen así, pero la sonrisa a veces es más falsa que nada. ¿Cuáles serían las cuatro conductas que según Rayo Guzmán tiene la gente feliz? Ay, César. Ay, ¿qué te puedo decir? Acabas de decir algo básico. Las personas felices, cuando escuchas esa palabra, persona feliz, ay, se está riendo, está todo el tiempo en plenitud. La felicidad es un proceso más profundo, más interno, que tiene que amalgamar algo que tiene que ver con armonizar muchos elementos de tu vida. Y hay conductas clave, que son las que a largo plazo, que es lo que queremos, una estabilidad, una felicidad duradera, nos pueden llevar en manos precisamente de esa sensación. Tan anhelada. Tan anhelada que todos queremos. ¿Cuáles serían esas cuatro conductas tan anheladas que yo también quiero aprender el día de hoy? Y que yo recomiendo muchísimo, porque si estas cuatro, cuatro conductas, ustedes las consideran y las hacen hábito y las llevan a sus seres queridos, van a ver qué sorprendente el cambio. El primero de ellos es que no juzguen, no juzgar a las demás personas, no compararnos, por favor, no compararnos con nadie, somos únicos, irrepetibles. Cerrar bien los ciclos, algo muy importante, nada de que se quedó abierta la puerta, por debajito se fue. No, cerrar bien los ciclos y sobre todo agradecer. Esas cuatro conductas, actitudes, como quieran llamarles, son claves de las personas que tienen esa plenitud y que de verdad la felicidad es un trayecto. No juzgues, no te compares, cerrar bien los ciclos y agradecer. Perfecto. Y no dijiste sonreír, ¿eh? No, es que la sonrisa te la saca todo eso. Oye, vamos con la primera, la de no juzgues. ¿Tú estás de acuerdo que hay gente? Yo, yo no juzgo nada, nada más estoy diciendo que qué fea se ve. Exacto. ¿Eso es juzgar? Exacto. No, yo nada más le digo sus verdades. ¿Quién eres tú para andar diciendo las verdades a la gente? Ah, le caló, es que no tengo pelos en la lengua. Ajá, sí. ¿Eso es juzgar? Sí, es juzgar. Estamos programados para juzgar. Ah, estamos programados. Desde que nacemos. Ya valió. Ajá. ¿Ahora cómo me desprogramo? Mira, cuando analizamos a profundidad, desde que empezamos a tener lenguaje, ¿no? Porque nosotros somos lingüísticos y tenemos la memoria emocional que empieza en la panza de mami, pero después la memoria lingüística. Por eso nos acordamos de los tres años que empezamos a tener el lenguaje. Lo que empezamos a escuchar es, mira, siéntate, párate, etcétera, pero también te ves guapo, estás gordito, ese color no te va. Ah, entonces nos quedamos como que con esa tendencia de ver llegar una persona y a ver cómo viene vestida, a juzgar su ropa, cómo habla, a juzgar su tono de voz, lo que hace, a juzgar su trabajo. Entonces tenemos que ir aprendiendo a desprogramarnos de eso y empezar a apreciar como un paisaje al ser humano. Fíjate, la forma como yo trabajé los juicios fue, en lugar de enjuiciar, admirar. Exacto. Oye, qué guapo, ah, qué bien se ve, mira, qué bonita se ve en zapatos, qué bonita se ve ella, qué... mi hijo se ve hoy mejor que nunca. O sea, son cosas que te ayudan a cambiar el juicio por una actitud totalmente diferente. Sí, como te decía, como un paisaje, un hermoso paisaje. ¿Cómo evitar compararte en plena era de la tecnología con las redes sociales, con Facebook, donde todo mundo pone su mejor versión, su mejor cara? Aquí comiendo riquísimo con el amor de mi vida. Sí, pero no sabes que se acaban de pelear hace ratito. A ver, ¿cómo evitar compararte? Miren, piensen que están cometiendo la gran injusticia, que están siendo injustos con ustedes. Porque siempre va a haber quien tenga más pelo, menos panza, más dinero, menos esto. Es injusto. Y no hemos nacido para nosotros mismos ser nuestros propios enemigos y ser injustos con nosotros. Tratemos de hacernos justicia, de querernos, de amarnos. Esto es básico. Una persona que se ama y se acepta y no se compara. No te andes comparando. Y agradece y aprecia por todo, que es algo tan fácil. Rayo Guzmán, cada mañana hacerlo. ¿A qué hora lo acostumbras a hacer tú tu sesión de agradecimiento? Mira, por las mañanas al abrir el ojo, pero también en las noches. Porque creo que recapitular nuestra existencia tiene que hacer un ejercicio de conciencia y también de ajustes, ¿no? De aprendizaje, para ir viendo cómo las tuercas se tienen que ir apretando. Ella es Rayo Guzmán, cuatro conductas claves que tiene la gente aquerible. Feliz, feliz. La gente feliz. Búscala en sus redes sociales, arroba Rayo Guzmán Escritora o en Facebook Rayo Guzmán. Gracias por volver al placer de vivir, Rayo. Gracias, César. Siempre un placer estar aquí. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.